Mi padre me decía, no olvides la lección, la música no tiene fronteras ni nación La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón, yo particularmente curtía el rock and roll Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde todos si no hay una razón Tan solo esas dos cosas, el viejo me dejó, la colección de Elvis y un viejo guitarrón Calles, calles, rompen rock and roll las calles Calles, calles, rompen rock and roll las calles El rock and roll es libre, no tiene traducción, la cantan los que tienen alegre el corazón Descansan los ministros en la puerta del sol Y a veces a escondidas bailando un rock and roll Calles, calles, rompen rock and roll las calles Calles, calles, rompen rock and roll las calles Calles, 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 rompen rock and roll las calles Calles, calles, golpe en rocas, no las calles